Bajo esta piel un ser de siete vidas En este disfraz de otro carnaval El púrpura escribe nuestras vidas La sangre pocos la quieren mirar Volviendo a jugar a la ruleta rusa Todo a nada que ganar Demasiado joven para abandonar Demasiado viejo para querer cambiar Y es demasiado tarde La herida se hizo grande Y yo, libertad Y no pido perdón Y yo, libertad Y no pido perdón Y no siento nada Burrando en mis llagas Las heridas claman Quieren cicatrizar Rostros desertores del dolor El estigma del infierno en tu cara Llevas tatuado Las heridas como el cuero son cosidas Intento que no salgan de mis sueños pesadillas De años pasados en agujeros negros De cuyo fondo muy pocos lograron salir Pocos son los locos que pueden estar aquí Locos por sentir Locos por reír Locos por estar aquí Y es demasiado tarde De la herida se hizo grande Y es demasiado tarde Y no pido perdón Y no siento nada Burrando en mis llagas Las heridas claman Quieren cicatrizar Las heridas claman Inscreve Que a la marajilla Que a la marajilla Cuatro De ese minuto Y no pido perdón Sí que te Tú Es Se заключー